Estamos de regreso con las informaciones. El Centro de Operaciones de Emergencias realizó el simulacro de un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue detectado en la costa sur del país. Esto se lleva a cabo con el propósito de que la población se prepare ante la ocurrencia de una catástrofe de esta magnitud. Como nos cuenta Ramón Peguero, varias instituciones públicas y privadas también realizaron las evacuaciones de su personal. Esta alarma que justo a las 10 de la mañana fue la que avisó a los empleados del Centro de Operaciones de Emergencias que en el país se estaba produciendo un movimiento telúrico de gran magnitud. De inmediato pusieron en ejecución su plan de evacuación. Así eran conducidos a la parte frontal del edificio para evitar que de producirse derrumbes en su estructura se registraran víctimas. Prontamente detectado donde se registró el epicentro del sismo de 7.4 en la escala de Richter, los organismos de protección civil tomaron medidas preventivas. Se emitió de manera simulada una alerta de tsunami para la corta sur del país en rojo, que fue donde se produjo el epicentro del sismo, al igual que también para la costa atlántica, una alerta amarilla. Ya hace un ratito se retiró la alerta en virtud de que gracias a Dios no se produjo el tsunami. En el simulacro las personas heridas eran trasladadas a los diferentes hospitales. Y en ese sentido estamos ahora organizando lo que es la parte de la respuesta. La evaluación de daño primero, el grado de afectación que tenemos en el país, no solamente en el Distrito Nacional, porque recuerden ustedes que un sismo se considera local a mil kilómetros. Y en ese sentido se ha estado recibiendo llamadas inclusive de Ginebra, ofreciendo ayuda al país en cuanto a equipos y en cuanto a un personal calificado para venir a asistir a las unidades de respuesta de la República Dominicana. Estas evaluaciones de los daños que generó el terremoto serán entregados al presidente Medina. Entidades bancarias, instituciones públicas y privadas, así como centros educativos, también participaron del simulacro. Nosotros tenemos en el país la interacción de cinco placas tectónicas, 14 fallas sismicativas, que en cualquier momento puede ocurrir un sismo de gran magnitud, Dios no libre. Méndez García manifestó que este tipo de evento tiene previsto realizarlo cada año con el objetivo de lograr que la población conozca cuáles son los mecanismos que deben realizar durante y después de un terremoto. En Santo Domingo, República Dominicana, Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Bueno, es precisamente la Oficina Nacional de Meteorología pronóstico este viernes locales y tronadas ocasionales ráfagas de viento, especialmente sobre las regiones nordeste, sureste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza producto de los efectos del viento del este sureste y una débil evacuada que se manifiesta en los niveles bajos sobre la porción oriental del país. Para mañana sábado, especialmente después del mediodía y el transcurso de la tarde, dijo que se espera un aumento en la nubosidad debido al aporte de humedad por la vaguada en diferentes niveles de la tropósfera. Esto en consecuencia pues se prevé en la ocurrencia de tronadas ocasionales sobre las localidades y las regiones nordeste, sureste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza. La Oficina Nacional de Meteorología continúa exhortando a la población a adoptar medidas que garanticen la racionalización de agua debido a los efectos de la sequía estacional en las regiones sur, suroeste y noroeste. Es que precisamente hablando de agua nos acaban de informar que los residentes del barrio los trabajadores en la Charles de Gaulle desde hace una semana vienen sufriendo los efectos de la sequía y es que precisamente no les llega el preciado líquido por lo que hacen un llamado a la CAS e INAPA para que resuelvan la situación que tanto les afecta ya que no pueden realizar sus labores cotidianas en la casa, bañarse, fregar y demás porque no tienen el preciado líquido. Así está el llamado para el sector los trabajadores de la Charles de Gaulle. Cambiemos ahora de tema y es que el director del Instituto Nacional de la Vivienda, Mayovanex Escoto, aseguró que esa entidad ha beneficiado con viviendas a más de 30 mil familias desde el 2016 hasta la fecha. El INVI ha cambiado su accionar porque estamos trabajando con los más pobres, nos estamos más enfocando en vez de hacer muchos apartamentos, esos apartamentos se los estamos dejando al sector privado a través del programa del fideicomiso que es la relación del empresario privado con el sector público y nos estamos enfrentando más a lo que casi nadie quiere entrarle que son aquellas casitas pobres que se le están cayendo los techos, las paredes, que no tienen piso de cemento, que no tienen agua potable, que no tienen sanitario, entonces no hemos concentrado más en dar respuesta. El funcionario dijo además que están enfocados en la construcción de apartamentos para vender a bajo costo en Villamella, Montecristo y otras localidades. Este viernes fue celebrada una misa en la catedral en ocasión del 57 aniversario de la fundación del INVI. El director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, dijo hoy que el decreto 168-19 emitido esta semana por el Poder Ejecutivo, el cual ordena la compra exclusiva de productos agropecuarios nacionales directamente a los productores, va a significar un impulso importante para la producción local. Destacó además que el 25% de las exportaciones de productos agrícolas se desprenden del campo, esto debido a las políticas que ha implementado el gobierno, tales como visitas sorpresas del presidente Medina, ampliaciones de financiamiento y la titulación de los terrenos de productores. Y además de eso, el Ministerio de Agricultura, el Consejo de Competitividad, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, estamos diseñando políticas específicas para 10 productos priorizados y para potenciar sus exportaciones, para no quedarnos solo en el mercado local. Rafael Paz se refirió en esos términos luego de impartir una charla en el marco de la séptima edición de la Feria Agroalimentaria 2019, donde productores y exportadores dominicanos junto a empresas nacionales y multinacionales presentan al mundo los mejores productos del país. Señores, el tranque por la reclasificación de empresas provocó que nueva vez los miembros del Comité Nacional de Salarios volvieran a retirarse de las negociaciones sin llegar a un acuerdo sobre el aumento. Como nos cuenta Yasmiris Rodríguez, el sector sindical no descarta nuevas protestas. Veamos. Tras una reunión de siete horas, nueva vez el diálogo tripartito entre el gobierno y los sectores sindical y empresarial queda sin llegar a ningún lado. Y es que los empresarios insisten en la reclasificación de las empresas e incluir una cuarta categoría, lo que no es aceptado por los sindicalistas que entienden la reclasificación debe hacerse luego de un aumento de salario. Los empresarios siguen, como ya les hemos dicho a ustedes, reiterando la necesidad de abrir una cuarta categoría dentro de la clasificación para crear la categoría de la microempresa. Entonces, eso por supuesto ha contribuido a que entre nosotros y ellos sea prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Es lamentable que se siga insistiendo y no se venga con una propuesta definitiva, pero lamentamos también que la parte que representa el gobierno aquí, en el Comité Nacional de Salarios, no tenga la capacidad de hacer una propuesta para resolver este impase que se ha presentado. Hablamos que la propuesta de revisión salarial debe tomar la reclasificación de empresas. ¿Por qué? Porque el único momento en que tú puedes hacer una reclasificación es en el momento que haces revisión de salario. Y aunque los empresarios consideran que los sindicalistas han flexibilizado en cuanto al porcentaje del aumento, tampoco han logrado fijar un monto al respecto. No fue un 8%, no fue un 8%. ¿Cuánto fue? La U es por encima de un 8%, es menos de 20% y por encima de un 8%, pero son escalonadas. Nosotros no queríamos, queríamos realmente seguir trabajando para llegar a acuerdos, pero fue un planteamiento del presidente del Comité de que posponer para el poder seguir tratando de llegar a un acuerdo. Pero el sector sindical hace esta advertencia. La paciencia tiene un límite. Si ellos siguen insistiendo en ese tema y estancan el salario más de la cuenta, evidentemente que aquí en los próximos días tendremos que llamar nueva vez a marchas, piquetes y nueva vez a denunciar ante los organismos internacionales la actitud que están asumiendo los empresarios. Los sectores volverán a verse las caras el próximo martes a las 9 de la mañana en la sede del Ministerio de Trabajo. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Pasemos al plano económico, señores. Y la sede EEE asegura que Punta Catalina ya ha ahorrado unos 500 millones de pesos al gobierno dominicano. Nuestra compañera Ana Hinoa amplía esta y otras informaciones de este viernes. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales aseguró que la central termoeléctrica de Punta Catalina ha ahorrado en lo que va de prueba alrededor de 500 millones de pesos. El Sistema Energético Nacional y hasta el momento ha logrado generar hasta 385 megavatios sin vibraciones. El vicepresidente ejecutivo de la sede EEE Rubén Jiménez Bichara aseguró que la segunda planta de la central termoeléctrica de Punta Catalina estará en el mes de octubre en la fase donde ya se encuentra hoy la primera planta, ya que actualmente está generando 300 megas en un periodo el cual continúa sigue siendo de prueba. El superintendente del mercado de valores, Gabriel Castro, reveló que el mercado de valores ha crecido este año un 16% y que en la actualidad hay más de 100 mil personas que participan en el mercado. Asimismo, aseguró que el pasado año el mercado de valores cerró con transacciones de unos 86 mil millones de dólares y que hoy tiene 1.3 billones de pesos en custodia. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, aseguró que la República Dominicana tiene el potencial de aumentar los volúmenes de exportación de productos de origen agropecuarios, ya que el año pasado el país alcanzó cifras significativas en exportaciones agropecuarias y agroindustriales, lo que evidencia que se ha aprovechado las oportunidades de los mercados internacionales. Y ya para finalizar, la tensión entre las dos mayores economías del mundo continúa afectando fuertemente los precios del crudo del petróleo en los mercados internacionales, provocando que sigan cayendo. Hoy el petróleo de Texas registró una caída de un 0,7% para ser ofertado en 61,70 dólares el barril. Esto sumado a la tensión que también existe con los geopolíticos con Venezuela e Irán, presionando así al alza los precios y contrarrestando el impacto de la disputa comercial con China. Pese a esta situación, los recortes de la producción de la OPEP y sus aliados continúan, mientras que Arabia Saudí rechaza incrementar las previsiones para el mercado por temor a que se desplomen los precios. De hecho, la organización no ha decidido aún si mantendrán o no el acuerdo el resto del año. Con esta información concluimos por este día y ya por toda esta semana informativa. Que tengan todos un feliz fin de semana. Buenas tardes. Tras la pausa les contamos por qué fue clausurado un comedor en la provincia de San Juan. No se vayan.